Adiós, patria adorada, región del sol querida, Perla del mar de oriente, nuestro perdido éder, A darte voy alegre, la triste mostía vida, E fuera más brillante, más fresca, más florida, También por ti la diera, la diera por tu bien, En campos de batalla, luchando con delirio, Otros te dan sus vidas, sin dudas sin pisar, El secho nada importa, siempre es laurel o lerio, Cadazo o campo abierto, combate o cruel martirio, Lo mismo es el piden, la patria y el jugar, Ni muero cuando vi que el cielo se colora, Y al fin anoncha, el ya tras lobrego capos, Si grana necesitas, para tinier tu aurora, Vierte la sangre mía, deramala en buen jura, Y durela un reflejo de su naciente luz, Mis sueños cuando apinas, muchacho adolescente, Mis sueños cuando joven, y el leno de vigor, Fueron el Berti un día, joya del mar de oriente, Secos los negros ojos, alta la terza frente, Sin sinyo, sin arugas, sin machas de rubor, En sueño de mi vida, mi ardiente vivo, angelo, Salud, te greta el alma que pronto va a partir, Salud, ah, que es hermoso, Caer por darte vuelo, Murir por darte vida, Murir bajo tu cielo, E en tu encantada, Tierra la eternidad dormir, Se sobre mi sepolcro, Vieras brotar un día, Entre la espesa, Hierba sin cilia, Humel de flor, Acercala a tus labios, E besa alma mía, E sienta yo en mi frente, Bajo la tumba fría, De tu ternura el suplo, De tu jalito el calor, Deja a la luna verme con luz, Tranquila y suave, Deja que el alba embezó, Resplandor fugas, Deja guímer al viento con su murmullo grave, Y se desciende y posa sobre mi cruz un ave, Deja que el ave antoni, Su cantico de paz, Deja que el sol ardiendo, Las lumbias evapore, Y al suelo, Tornen cores con mi clamor impus, Deja que un ser amigo, Mi fen temprano lore, Y en las arenas tardes cuando, Por mi algüen lore, Ora también, O patria, Por mi descanso a Dios, Ora por todos cuantos, Murieron sin ventura, Por cuantos, Padeyeron tormentos sin igual, Por nuestras pobres madres, Que gemen su amargura, Por juerpanos y viudas, Por presos en tu tura, E ora por ti que vias, Tu redemption final, E cuando en noche oscura, Se envuelva el cementerio, E solos o los muertos, Quiden vilando ali, No torbes o riposo, No torbes el misterio, Tal vez acordes oigas, De cetara o salterio, So yo, Querida patria, Yo que te canto a ti, E cuando ya me tumba, Todo olvidada, No tenga cross ni piedra, Que marque en su lugar, Deja que la are el hombre, La esparza con la asada, Y mis cenizas, Antes que vuelvan a la nada, El polvo de tu alfombra, Que vayan a formar, Entonces, Nada importa, Mi pongas en olvido, Tu atmósfera, Tu espacho, Tus valios crozari, Vivrante y limpia, Notasere paratoido, Aruma, Luz, Colores, Rumor, Canto, Gimidú, Constante repetiendo, La esencia de mi fe, Mi patria, Adolatrada, Dolor de mes, Dolores, Querida, Filipinas, Oye el postre a Dios, A te dejo todo, Mis padres, Mis amores, Voy donde no hay esclavos, Burdugos ni opresores, En la fenomata, Donde el que reina es Dios, Adios, Padres y hermanos, Trozos del alma mía, Amigos de la infancia, En el perdido lugar, Dar gracias que descanso, Del patigoso día, Adios, Queridos seres, Morir es descansar, Gracias.